Bienvenidos al Rey del Reves y el Cinematonic, el día de hoy les voy a enseñar a publicar una historia en Wattpad Para ello tenemos que ir a nuestro archivo, nuestro documento de texto, lo abrimos Ir a nuestro navegador favorito y escribir la siguiente dirección www.wattpad.com Después vamos a iniciar sesión, ponemos nuestro nombre de usuario Soy muy original y nuestra contraseña Si no tienen cuenta en Wattpad pueden crearse una y deben que les dar la opción de conectarse con Facebook o con Go De aquí nos vamos a acá donde está nuestro avatar y le damos en obras Mira aquí nos muestran las obras publicadas, vamos a historia nueva, si no tienen nada igual les va a aparecer esta opción, no se preocupen Damos clic y esperamos a que nos redireccione a la siguiente página Bien, aquí ponemos el título de nuestra historia En mi caso se llama Entumidad Aquí en Cargar, yo tengo una carpeta que en Descargas que tiene el nombre de la historia y esta es la portada que yo hice Envidian, es la primera portada que hago Aquí en Categoría, como verán hay muchas, pero siempre que sea un fanfic deben de seleccionar esa categoría Así sea, no sé, horror, lo que sea, pero si está basado en un mundo, en personajes ya existentes, tienen que dar en fanfic En etiquetas, pues, las etiquetas, obviamente en mi caso es Scarf Fight, Vanguard, los personajes Que, este, ah, ¿cómo se escribe el nombre de los personajes que van a aparecer? El tipo, ya de entrada, el tipo de historia, ya de entrada se dan cuenta que esto va a ser ya hoy ¿Por qué? Porque sí, porque yo lo he... porque me encanta el... bueno, no me... bueno, sí, sí me gusta el ya hoy Bien, van a poner todas las etiquetas Hay un límite, creo, no sé exactamente cuántas, pero en todo lo que describa la historia Romance, comedia, lo que sea, así, hay más, este, categorías, como por ejemplo, este, horror, romance, lo que sea También lo ponen en las etiquetas Aquí en el derecho de autor, yo le voy a dar en todos los derechos reservados porque no quiero que alguien se chacale mi historia En idioma, vamos a poner el idioma en el que está el escrito, en mi caso está en español Y aquí en clasificación de contenido de adulto, me la voy a poner en activado Porque pretendo que, no sé, algo tranquilito Si su historia contiene, este, no sé, escenas no muy subistas de tono, no es necesario que activen esta opción En un futuro, si la historia no queda, este, conforme ustedes habían marcado aquí, si era en contenido o no, pueden cambiarlo en un futuro Vamos en siguiente Esperamos a que nos redireccione Creo que no le di Va Y nos manda acá Como verán, dice, de parte, uno sin título Acá arriba Bueno, primero voy a poner Lo sé, los números de mis capítulos son interesantísimos Podría verlo simplemente escrito, pero Medio flojea Bien, aquí nos permite añadir una imagen o un video Acorde a lo que va a haber en el capítulo Vamos a pegar ahí las direcciones de la imagen o del video En cuanto al capítulo De la misma manera, nos permite cargar una imagen O pegar el La dirección de un video En fin Vamos a nuestro escrito Bueno, tenemos dos opciones Escribir directamente Lo cual no es recomendable si son como yo Que la inspiración les llega cada venida de Obispo O, como ya dije, tener el escrito De hecho, ahí pueden ver que este nos hace un preguardado En el escrito copiamos todo lo que tenga que ver con el primer capítulo Si es un escrito de un solo capítulo Un one shot One shot, no sé cómo se pronuncia Este, pues todo lo copian y lo pegan Y eso, me estoy trabando mucho, vale Ya me pasé Hasta aquí Este, puede que hagan unos errores Soy un ser humano Luego los corrijo Y ahí ya lo pegamos ahí Y checamos Porque a veces nos cambia el formato Por ejemplo, aquí miren En mi escrito original no lo tengo con negrita Y aquí me lo marco con negrita ¿Por qué? No sé En un grupo de Wattpad vi que pasaba eso O que les cambiaba por completo el formato Les ponía este Saltos Entre líneas A lo bestia Pero bueno Podemos seleccionarlo Y darle Este control B Para quitarle Las negritas Y demás Al final a veces Desaparece algunos signos Rarunos Bueno, en este caso no aparecieron Gracias a ti Una vez hecho esto Y que se seleccionan Que está bien el archivo Le dan en publicar Tienen la opción de ver En esta lista breve En guardar Si es un borrador O publicar directamente Yo voy a publicar directamente Si es un borrador Pueden darle en guardar Y no es algo que se muestra público Hasta donde yo tengo entendido Honestamente Nunca he utilizado un borrador Como verán Los mandos Este mensaje Que dice Felicidades Acabo de publicar el capítulo 1 Y nos muestra las redes sociales En las que podemos compartirlo Facebook Twister No sé Esa cual sea Tumblr O el código Para incrustarlo En alguna página O yo que sé Bien Ahora Este Como saber Si si está publicada O nada más Nos chorearon Y a nosotros Si nos aparece Vamos a Nuestro perfil Y Aquí vemos Que está publicada A mí me aparecen Estos borradores Pero en fin Aquí nos aparece Y bueno Este Algo que me olvido Es añadirle el disclaimer Al menos Yo Considero Primordial Ponerlo No sé Me siento más tranquila Vamos hasta acá Y vamos a copiar Todo el disclaimer Si ustedes no quieren hacerlo No lo hagan Yo repito Lo considero Como algo Muy Muy Importante Vamos Acá Órale No No lo quiero Releccionar Este Acá arriba Voy a Pegarlo Obedíceme No sé Por qué ha salido Esto Es a lo que me refiero A veces salen cosas Medio rarunas Y bueno Eso es Prácticamente Todo Cualquier cambio Que le hagan un capítulo Este Ven en En publicar Este Y todo Bueno Eso prácticamente Todo Si el video Les gustó Denle manita arriba Compartan Suscribanse Comenten Para más Síganme en mis redes sociales Que estuvieron pasando Este En este trayecto Y no olviden Suscribirse Bye Bye Y no olviden No olviden No olviden No olviden No olviden No olviden No olviden